Es que Raúl Sandoval nos contó en exclusiva que le encantaría convertirse en papá y hasta tiene un momento ideal para escribirle a la cigüeña ahí, a ver. Tras haber cumplido un año de casados, Frank Merrick y Raúl Sandoval, le preguntamos al cantante si entre sus planes está la idea de convertirse en padres lo antes posible. Bueno, es una situación que le estamos dejando llegar. Imagínate, apenas nos vamos a ir de luna de miel, tenemos un año de casados, o sea, la chamba ha estado durísima. Aunque la pareja podría sorprenderse en cualquier momento, pues dejaron de cuidarse para tener a su primer bebé. Dejamos de decir ahorita no, ahora decimos cuando llegue. O sea, tampoco estamos buscándolo, no estamos encima de eso, pero el momento en que llegue será el momento preciso y haremos a un lado lo que haya que hacer, chamba y todo para que eso se dé y cumplirlo. Y como sigue en pie el irse por fin de luna de miel, Raúl confesó si en este viaje podría llegar la cigüeña. Podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, eso ya solo Dios lo sabe, ¿no? Como dicen por ahí, platícale tus planes y se va a reír de ti. Pero bueno, y si no nos toca, pues no nos toca. Nosotros disfrutamos de estar juntos y ese también será un regalo de Dios y lo esperaremos con mucho cariño, ¿no? Para cuando llegue. Informó Mariana Zepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.